Hola, pues aquí seguimos avanzando con una musiquita por ahí Esto que suena y dice más o menos así, dicen ídolos del estilo fino Solo los recuerdos, puro light records Y suena y dice así Solo los recuerdos de aquellos amigos que hoy ya fueron mis hermanos No digo ni nombres porque neta fueron varios Los que en la vida me he puesto pa' cotorear Varias hazañas que no voy a mencionar Carnal, te voy a extrañar Te nos fuiste luego Solamente queda recordar esos momentos Muy enamorado, siempre viviste muy recio Como una dama en una alberca bien relax Te fuiste en un viaje que no regresará Siempre fuiste un amigo ya Dezembro de 15 Mi cara fue bravo, defendió sus camaradas Tuvo buenos peintos que perdió y otras ganaba Recuerdo que San Bravo comenzó a reír Me dijo cara de esta silla la perdí Siempre puso el pecho por mí Solo los recuerdos de aquellos amigos que hoy ya fueron mis hermanos No digo ni nombres porque neta fueron varios Los que en la vida me he puesto pa' cotorear Varias hazañas que no voy a mencionar Carla, te voy a extrañar Que bien tu figura se hybrine y otras ganar Música Gracias por ver el video.